Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, ya saben que mi nombre es Luis Espinoza y en el video de esta ocasión les voy a hablar del primer lente que debes de comprar en mi opinión después de haber jugado ya con los dos lentes del kit, que en mi caso es el 15-45 y el 75-300 y como seguramente ya viste en la miniatura de este video o en el título del mismo estoy hablando del Canon 50mm f1.8, este video lo hago porque me propuse hacer una sesión solamente con el 50mm montado en la cámara eso quiere decir que no lo iba a quitar para nada y salí tan sorprendido con los resultados de esa sesión que quise dejar el lente montado en la cámara y explorar más tipos de fotografías sin olvidar el video de hecho ahorita estoy esperando un amigo para poner a prueba este 50mm tanto en video como en fotografía entonces en lo que espero a mi amigo voy a hacer este video hablando de este lente pero un poco más técnico lo primero que vas a notar cuando tengas este lente en tus manos es que es prácticamente muy chico casi lo puedes guardar en cualquier lugar, incluso lo puedes meter en tu ropa dependiendo que lleves puesto ya sea en las bolsas del pantalón o en las bolsas de la chamarra y puede que te preguntes que por qué quisieras tener este lente guardado en tu ropa y esto es porque muchas veces aunque tengamos la mochila con nuestro equipo es mucho más rápido tener el lente guardado aquí cerca con nosotros y hacer el cambio de lente a la brevedad posible y eso nos da muchas ventajas y tenerlo guardado en tu ropa no va a ser tan complicado porque solo pesa 170 gramos porque en su mayoría está hecho de plástico aunque la montura está hecha de metal y si te preguntas comparado con qué es liviano pues por ejemplo el lente con el que estoy grabando este video pesa 810 gramos que es prácticamente 5 o 6 veces más a pesar de ser una focal fija este lente tiene algo que me gusta mucho y es que es muy versátil ya que por su apertura de f1.8 puedes hacer retratos y te van a quedar con un excelente bokeh como la foto que estás viendo en este momento de este lado además por lo mismo de ser muy luminoso te permite hacer muy buenas fotos aunque el sol ya se haya ocultado o te encuentres bajo techo como esta foto que estás viendo en este momento también quiero mencionarte que antes de que finalice este video te voy a dejar varias fotografías que he hecho con este lente para que puedas ver los diferentes resultados dependiendo la hora y el lugar donde tomé las fotografías este lente por lo mismo de ser muy versátil puedes hacer muy buenas fotografías callejeras así como fotografía de paisaje como esta que están viendo aquí realmente te permite ser muy flexible con tu ciudad de fotografías y todo realmente depende de tu imaginación algo que te permite hacer este lente es que puedes voltearlo y puedes hacer muy buenas fotografías macro claro siempre cuidando que tu sensor no se ensucia es rápido a la hora de enfocar pero no es el más veloz aún así te puedes sacar de apuros cuando necesites tomar una fotografía de urgencia lo único que noté es que hace un poco de ruido a la hora de enfocar que si para tomar fotografías esto realmente no importa a algunas personas que toman video les puede incomodar bastante el bokeh que hace este lente en mi opinión es bastante bueno y cumple muy bien y si aún no sabes lo que es bokeh es porque aún no has visto este video que te voy a dejar aquí en la parte de arriba en esta etiqueta para que puedas ver qué es el bokeh y cómo hacerlo y cómo varía dependiendo del diafragma que estés utilizando en tu lente aún así te voy a dejar estas fotografías que hice hace algunas semanas para que puedas ver la diferencia del bokeh dependiendo de la distancia focal así como del diafragma además te voy a dejar unas fotografías donde exclusivamente busqué hacer un buen bokeh tanto con este Canon 50mm como con el Sigma 1835 en comparativa también con el 1545 de Canon que es el lente de kit y lo mejor de este lente es que solamente cuesta 125 dólares y por su diafragma, su peso y su calidad creo que es el lente que tiene mejor relación valor precio y debe ser tu primera compra después de haber utilizado los lentes de kit entonces como les comenté hace unos momentos en el video les voy a dejar una serie de fotografías que hice con este lente para que puedan ver tanto su calidad como su diafragma y su bokeh entonces vamos para allá ¡Gracias! 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 Y bueno, eso fue todo por el video de esta ocasión espero les haya gustado y sobre todo les haya servido para que puedan aprender un poco más de fotografía ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram estoy como arrobasluisespinoza-bajo y en Facebook como Luis Espinoza Fotógrafo nos vemos a la próxima ¡Gracias!